Leonardo Silva Revisorio Revisorio ¿Qué es nuestro genoma? Si vamos a un libro de biología, nos dirá que es el conjunto de genes que se encuentran codificados en el ADN de un ser vivo. Hoy lo vamos a simplificar. Vamos a pensar que es nuestro manual de instrucciones. De hecho, como si fuera el código fuente de un programa informático, nuestro ADN también es un código. Es un código genético. Es un código que codifica las diferentes instrucciones que hará nuestra biología. Si quisiéramos leer este código, tendríamos que leernos aproximadamente lo mismo que todos los libros que están publicados hoy en día de Juego de Tronos, 400 veces. Y por si fuera poco, cuando secuenciamos o cualquiera de vosotros para temas clínicos o para temas de investigación, hemos de hacer esta lectura varias veces para asegurarnos que realmente lo que estamos leyendo esté bien. Pues bien, secuenciar un genoma de cualquiera de vosotros genera más de 600 gigabytes de información, que es aproximadamente medio millón de fotografías hecho con un teléfono móvil de hoy en día. Pero de hecho, si os acordáis, antes no hacíamos las fotos con teléfono móvil. Las hacíamos utilizando cosas como esta. Esto es un carrete de fotos analógico. Creo que mis sobrinos no saben qué es. Pues ahora vamos a imaginar que esto es el núcleo de una de nuestras células, de cualquier célula que tengamos en nuestro cuerpo. El ADN, como la película, se encuentra enrollado, se encuentra compactado en forma de cromosomas dentro de la célula. De hecho, si estiráramos todo el ADN que hay dentro de una sola célula de nuestro cuerpo, este ADN mediría dos metros. Como un fotograma de la película, un gen es un trozo de esta secuencia. Y hay otro paralelismo con las fotos y los genes, y es que siempre pensamos que los nuestros son más especiales que los de los otros. Pero de hecho, si vais a Instagram, vais a ver que hay un montón de fotos de gente que se fotografía los pies delante del mar, un montón de fotos de un café que te has tomado al mediodía, o un montón de fotos de gente intentando aguantar la torre de Pisa. Pues bien, nuestro genoma, más o menos lo mismo. Un 99,9% de nuestro genoma, de todo el genoma de todas las personas de esta sala, de toda la humanidad, es idéntico. Solo un 0,1% es el que define si tenemos los ojos de un color u otro, de si somos intolerantes al gluten o no, o de si tenemos un determinado riesgo de sufrir una enfermedad. Y os voy a poner en este último ejemplo dos casos concretos. El primero es el caso del famoso gen BRCA, es el gen asociado al cáncer de mama. Una mutación, en el caso de que seamos mujeres, en este gen, nos predispone 8 veces más a desarrollar un cáncer de mama. Otro ejemplo podría ser el gen APC. Una mutación determinada en este gen, nos predispone hasta 20 veces más a tener un cáncer de colon. Evidentemente, estas mutaciones son relativamente poco comunes en la población, pero estoy seguro que todos nosotros queríamos saber si las tenemos o no las tenemos y, en función de esto, haríamos una prevención, haríamos unas visitas al médico más o menos frecuentes. Pues bien, esto es en el caso de que queramos prevenir, pero a veces ya no estamos a tiempo de prevenir y toca curar. Nuestro genoma también contiene una información útil en este caso. Os voy a poner, imaginad que tenemos un pequeño problema cardiovascular, un pequeño fallo cardíaco, un pequeño ictus. Y vamos al médico, el médico nos recomienda tomar anticoagulantes. Son los medicamentos que sirven para licuar la sangre, para que no se coagule en nuestras arterias. Pues bien, los dos ejemplos de medicamentos son el simtrón o la warfarina. Pues ajustar la dosis de este medicamento es importante, porque si tenemos la sangre demasiado licuada, cualquier pequeño golpecito, cualquier pequeña herida podría causar una hemorragia. Esto ahora los médicos lo hacen a mano, lo ajustan a mano. Pues si tuviéramos información de nuestros genes, un estudio publicado en el 2014 en Estados Unidos, demostró que se podían reducir en 17.000 el número de muertes en Estados Unidos asociadas a un mal ajuste de estos medicamentos, en concreto de la warfarina. Como este campo de la genética es la llamada farmacogenética. Es una ciencia que estudia cómo reaccionan diferentes individuos a diferentes dosis o a diferentes tipos de fármaco para una misma enfermedad. De hecho, será la consecuencia de que acabemos con la quimioterapia. La quimioterapia es bombardear el cuerpo con todo lo que tengamos y este tipo de terapias más precisas nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. También son más personalizadas. Un mismo fármaco no funciona igual en cada uno de nosotros. Y si a esta prevención y a esta personalización le sumamos la prevención que hemos dicho que podíamos hacer antes y realmente nos implicamos en nuestra salud, realmente participamos en nuestro bienestar, es el cambio de paradigma de la medicina a lo que ahora se llama la medicina P4. Salimos de la medicina tradicional, la medicina que uno sirve para todos, a una medicina donde cada individuo es único. Y esto es posible gracias a la investigación biomédica. Es posible gracias a que hay gente, en el caso de la genómica, que cede su genoma gratuitamente, anónimamente, para la investigación. Gracias a esto hemos podido descubrir cosas como que hay genes que nos predisponen más o menos a tener una depresión o a qué edad nos van a empezar a salir canas. Incluso hay genes que nos dicen si vamos a ser más o menos fieles a nuestra pareja. Y, evidentemente, de aquí se pueden sacar un montón de productos dirigidos al consumidor final. Algunos ejemplos son un análisis de ancestría, un análisis de saber de dónde venemos, de dónde viene nuestro ADN. Una especie de Tinder genético, que nos viene a decir si genéticamente somos compatibles con nuestra pareja. O, incluso, una bufanda personalizada en función de nuestro ADN. De todos estos servicios curiosos, hay uno que a mí, la verdad, es que me sorprendió mucho. Que era una página web llamada whysearch.org, donde tú puedes subir tus variantes genéticas y te predice tu apellido. Claro, dices, hombre, ¿yo tengo mi apellido codificado en mi genoma? Pues sí, quizá no es trivial de ver, pero sí. Y para explicarlo debemos ir al inicio de todo, a este momento. Al momento donde un espermatozoide de nuestro padre fecunda a un óvulo de nuestra madre. 23 cromosomas de nuestro padre entran dentro de una célula de nuestra madre que tiene 23 cromosomas más. Esto acaba generando 46 cromosomas. Cada cromosoma es un paquetito de ADN, es como el carrete. El ADN se guarda dentro de cromosomas. Hay dos cromosomas en especial, que son el cromosoma Y y el cromosoma X. Son los llamados cromosomas sexuales. Estos cromosomas definirán nuestro sexo. En el caso de las mujeres, tienen dos cromosomas X. En el caso de los hombres, tenemos un cromosoma Y y un cromosoma X. Por la cual ya podéis ver por dónde van los tiros. Si nosotros somos varones, es porque necesariamente nuestro padre nos ha enviado un espermatozoide con un cromosoma Y. Pero no es lo único que nos ha dado nuestro padre. Normalmente también nos ha dado su apellido. Y es de aquí, de donde se puede sacar la información que está públicamente disponible en Ysearch.org. Pues bien, utilizando simplemente esta herramienta y una lista del censo, un investigador llamado Yannick Riff, de la Universidad de Columbia, encontró, identificó donantes anónimos que participaban en estudios biomédicos. Les puso nombres y apellidos y los pudo identificar, los llamó por teléfono. Este es un potencial peligro de participar en estudios de investigación biomédica. Pero os voy a enseñar otro ejemplo no deseado de identificación a partir del genoma. Es el caso de un chico, un estudiante de biología de Estados Unidos, que se hizo un test genético en una página web muy conocida, donde hay una parte de salud y una parte como de análisis, como de red social, donde puedes ver gente que tiene su genoma más o menos similar al tuyo. Y en esta página web encontró que había una persona que tenía un 25% de su genoma idéntico al suyo. Esto es mucho. Un 25% de las regiones que varían de nuestro genoma compartidas con otra persona es mucho. De hecho, es tanto que solo se puede dar en el caso de que uno de nuestros padres también sea el padre de la persona que somos tan similares. Pues bueno, resultó, no es que hubiera la gente de la infidelidad por ahí en medio, sino que su madre, antes de casarse con su padre y de tenerlo a él, había tenido otro hijo. Un hijo que había dado en adopción. Esto, evidentemente, cuando se hizo público, causó una serie de problemas familiares que acabó, como dice el titular, con el divorcio de la pareja. Todo esto son simplemente ejemplos que nos deberían alertar o estar precavidos de qué pasa cuando juntamos cosas como la genética con las técnicas de análisis masivo, de datos, el llamado Big Data. El Big Data está muy bien. Yo soy informático, me encanta el Big Data. Está muy bien cuando, a partir de tu historial de visualizaciones en Netflix, son capaces de predecir qué película te va a gustar a continuación. Pero cuando lo mezclamos con temas de salud, cuando lo mezclamos con temas de familiares perdidos, cuando lo mezclamos con temas de infidelidades, cuando ponemos agencias de seguros por aquí en medio, todo esto se complica mucho. Y más, cuando el genoma, hombre, hemos dicho que lo recibimos de nuestros padres, lo enviamos a nuestros hijos, lo compartimos con nuestros hermanos. La genética debe tener una especial consideración a nivel de sociedad. Porque la discriminación genética es factible. Hay leyes que lo prohíben, pero es factible. Y para ejemplificarlo, estoy seguro que muchos de vosotros habéis visto la película Gátaca. Es una distopia futurista donde los niños, en el momento del nacimiento, se clasifican en función de su genoma. Hay la gente genéticamente perfecta, fruto de la reproducción artificial, y hay gente como nosotros, que seríamos catalogados de imperfectos, porque somos fruto de la reproducción natural. Esto, a la película, condiciona a qué trabajos pueden optar o con quién se pueden casar. Esto es una película de ciencia ficción y no va a pasar en nuestra sociedad. Hay muchas leyes que lo prohíben y nosotros somos los primeros que no lo vamos a permitir. Pero la discriminación genética sí que tiene un riesgo. Por ejemplo, que nos suban la prima del seguro de salud. Tranquilos, que en Europa esto no puede pasar. Y en Estados Unidos, tampoco. Pero en Estados Unidos hay un pequeño hueco legal que permite que las agencias de seguros... Bueno, el seguro de salud, no. Pero el de vida es alegal. No está especialmente protegido. Y, hombre, si tienes unas determinadas variantes genéticas que te predispone a tener un número de enfermedades elevado, pues es de esperar que tu esperanza de vida sea más baja. Alguien podría decir ahora, bueno, pues ya está, no me hago ningún análisis genético y ya está, no me va a pasar nada nunca. Si quieres que algo no salga público, no lo subas a Internet. Perfecto. Pero espero que entonces no os guste viajar. Especialmente en países de Oriente Medio. Especialmente en Kuwait. Si vais a Kuwait, vais a ver que el señor de la aduana, a partir de pediros el pasaporte, va a pedir que escupáis en un pequeño tubito. Y a partir de aquí van a hacer una base de datos de ADN. Para fines antiterroristas. Pero los datos están allí. Pero a ver, si realmente reflexionamos un poco sobre todo esto, ¿realmente nos debe preocupar que exista una base de datos de todos nosotros con nuestro genoma? Oye, los niños cuando son pequeños los vacunamos. Y gracias a esto, gracias a la vacunación sistemática de nuestros niños, hemos evitado enfermedades como la polio, como la meningitis, etc. Tener el genoma de todos nosotros desde el momento del nacimiento, que ya nos lo están mirando con la punzada del talón, simplemente nos ayudaría a tener un sistema de salud más eficiente, más beneficioso para nosotros. E incluso, si pudiéramos utilizar esta información de forma responsable para la investigación biomédica, podríamos acelerar décadas. La cura de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, la diabetes, un montón de enfermedades que tienen componentes genéticas importantes. Y otra consideración, en el fondo, hemos dicho que todos nuestros genomas eran prácticamente iguales, un 99,9% iguales. Que los pasamos de los padres a los hijos, a los hermanos. Oye, ¿nuestro genoma es realmente nuestro? ¿Por qué no consideramos que nuestro genoma es patrimonio de la humanidad? Igual que consideramos que esta pintura es patrimonio artístico de la humanidad, ¿por qué no podemos considerar que el genoma de su creador, Leonardo da Vinci, es patrimonio genético de la humanidad? Pues bueno, pues sí, hay gente que lo ha hecho. Hay gente que está secuenciando el genoma de Da Vinci. Nadie le ha pedido permiso tampoco, ¿eh? Oye, y esto nos debería hacer pensar, ¿qué pasaría si tuviéramos el genoma no solo de Da Vinci, sino también de Monet, de Van Gogh, de Picasso, de Dalí? Oye, ¿podríamos encontrar patrones comunes? Una percepción del color, unos receptores de serotonina especiales, alguna cosa que explicara por qué estos grandes pintores son grandes pintores? Y no solo con pintores, con deportistas, con cantantes, con grandes ejecutivos, con lo que sea. Y os imagináis que tuviéramos esta información y nosotros pudiéramos comparar nuestro genoma con esta base de datos. Al igual, cuando la crisis esa de los 18 años de oye, ¿yo qué quiero ser de mayor? ¿Qué voy a estudiar? Nos podría ayudar a saber qué somos inherentemente buenos haciendo. Pero claro, esto nos acerca al determinismo biológico de Gattaca, ¿no? Mirad, en el fondo no es tan complicado. Desde que tenemos esto, tenemos este tipo de problemas. Desde que existen las fotografías, nuestra privacidad se ha puesto en peligro. Hemos tenido que pensar qué pasa si alguien nos hace una foto y la utiliza para fines comerciales. Hemos tenido que pensar qué pasa si alguien hace una foto en la escuela de nuestros hijos. Hemos tenido que pensar que si yo subo una foto a Facebook, debo poder limitar quién la ve, cómo la ve. Pues con el genoma pasa exactamente lo mismo. No hemos de pensar qué pasará así. Hemos de exigir que nuestro genoma lo podamos controlar nosotros. Que yo pueda decidir a qué médico le doy acceso a unos determinados marcadores y a qué médico, porque éste me viene del trabajo, no le voy a dar acceso. A qué proyecto de investigación quiero ceder mis datos y a qué proyecto de investigación no lo quiero hacer porque no estoy de acuerdo con esta política o con lo que sea. En el fondo, la respuesta a la pregunta, ¿es nuestro genoma realmente nuestro? Es que sí, evidentemente sí. Vuestro genoma es vuestro. Simplemente debemos aprender a cómo utilizar de forma responsable esta información. Muchas gracias. Gracias por ver el video.